El Panteón Municipal de Teciutlán se prepara para la llegada de visitantes de esta ciudad y la región que realizarán el remozamiento de las tumbas con motivo del Día del Padre, personas que llegan a ese sitio para llevar flores, limpiar tumbas o simplemente recordar a sus seres queridos que han fallecido. Se espera que la afluencia de visitantes a los panteones se eleve considerablemente, pues es este 21 de junio la celebración del Día del Padre y la mayoría de las personas no laboran, acudiendo a visitar a su padre al Panteón, por lo que esperan rebasar la cifra del 2014, indicó Daribel Fuentes, director del Panteón, asegurando que apoyarán a todos aquellos que requieran de alguna atención este domingo, pues aunque no es igual el número de habitantes que llegan en comparación con el 10 de mayo, sí tendrán una afluencia importante. Sí, esperamos una afluencia, esperemos que sea una buena afluencia de visitantes, está para el Día del Padre, ya estamos preparados, las áreas limpias, completamente ordenado y personas al servicio. ¿Es de la misma magnitud las personas que visitan que el Día de la Madre o disminuye? Disminuye, yo considero que es alrededor del 50%, el del papá es muy amigable la atención que se da, pero aún así no contamos con la afluencia de visitantes comparado con el Día de las Madres. Sin embargo, tendrán los mismos servicios y atenciones para la gente. Exactamente igual, nos ha dado instrucciones el presidente municipal de que le demos la atención a cualquier persona que venga y a cualquier horario, los horarios estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta que se vaya el último visitante. ¿A partir de qué día empiezan a ver ustedes ya movimiento en cuanto a mejora de las tumbas y demás? La mejora es permanente, todo el tiempo está permanente y la afluencia de visitantes ha aumentado ya a partir de esta semana. Ok, pues ¿alguna recomendación a los visitantes? Que no entren en estado de veredad, depositen la basura en su lugar y cualquier duda estamos para servirse en la oficina, horario de atención en la oficina es de 8 de la mañana hasta que se va el último visitante. Desde hace algunos días la gente ha llegado al Panteón Municipal para realizar el remozamiento de sus tumbas para realizar mejoras, limpieza en general y esperar este 21 de junio en las mejores condiciones posibles sus mausoleos, viéndose mucha actividad diaria en este sitio, informó el director de Panteones, solicitando como único requisito para acudir a ese lugar no asistir en estado de ebriedad, respetar otras tumbas, colocar la basura en su lugar y vigilar a los menores de edad para que no se pierdan. El año pasado arribaron miles de personas al Panteón y esperan rebasar la cifra, quienes acudirán a colocar flores, hacer alguna oración o recordar a los padres de familia con mucho amor, quienes previamente han enviado a algunos trabajadores para mejorar sus tumbas de familiares y amigos. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.